rambiutita os señora es con la oden esto es un pequeño paréntesis hicimos la lk 24 diamante nos toca la m 13 diamante pero en este paréntesis vamos a hacer la oden en oro y después la cric 6 o la kirg 6 vamos a leer el nombre vamos a leer el nombre para pronunciarlo bien después de la oden la cric 6 vale así que vamos a darle vamos a bajar un poquito el volumen así se escucha mi voz 5 bajas con tiros a la cabeza no nos importa ganar la partida perderla no me voy a meter en la zona es simplemente aprovechar la partida viento a favor para lograr nuestro objetivo 5 bajas con tiros a la cabeza nos quedaría para desbloquear la oden yo creo que es muy probable que lo logremos partida pública y a 150 bajas que es punto caliente y que es muy probable que la parte del Es Jimmy, que es sin balas, la gran cifra ¿Vemos que fue el gol? Entonces... Si tenemos suerte, quizás aquí vamos a... No, no. No, ya hay que verlo Repeat, UAV recon is standing by, hardpoint contested Ready to enchantate UAV Hardpoint identified, capture the agentes Advanced UAV is ready Hardpoint contested, hardpoint is ours, hostiles have captured the hardpoint Hardpoint. Hardpoint contested, a bit close to the hole, can be prepared to go Hardpoint is ours, a bit close to the hole Hardpoint is locked down, hardpoint contested Hardpoint lost, hardpoint contested Tira a la cabeza Otro tiro a la cabeza Otro tiro a la cabeza Vamos a tirar la nuke Acá, no hay lugar No dejemos en lugar, pero son bots No, no creo que pasa nada Ahí está afuados No, no lejos El chico ¿Vis? Si se puede morir vamos a caer Vamos a estas cero... Ustedes los tienden a salvación que se te cae Pues van a ver Muy bien No empecemos No, vamos a estar pendentando No, vamos a la suerte No, no lo tengo No me acuerdo Hardpoint contested Hardpoint capture the objective Hardpoint contested Hardpoint is ours Hardpoint lost They are not available I don't know this I don't see this We are investigating Hardpoint of munitions Hardpoint of munitions Hardpoint lockdown triple Could be it? Hardpoint of munitions ¿Qué es eso? ¡Ready to jam enemy UAV! No, 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 no! ¡Hard point is ours! ¡Hard point contested! ¡Capture the ejection! ¡Hard point lockdown! ¡Hard point contested! ¿A quién quisiera decirlo? Bueno me adquise a usar esto... ¡Comentar que tiene esa torpeza! ¡I mediocre de Interval B7! Ya veo que no lo avance de directial. ¡Craily toло! Vale vio... ¡Hard point notallow! ¡9 voll! 10 11 Bueno seguido con Ok, vamos a hacer alguna mas por si Vamos a tener 11 Ok Si me la contó tendría que tener 55 Yo a 74 Vamos a hacer Espero que ya esta Eslo Vamos a hacer Vamos a hacer Tu? Vamos a tener No, vamos a tener No, vamos a tener No, no vamos a tener Tiene que ir No, no no Si, vamos a tener Ya estamos en la cabeza y ya estaríamos con la oro de la OVN Este no está bien vestido amigo Lo vemos, ¿no? Odel, camuflaje oro obtenido Ahí está, para que se vea Estamos en el aniversario Y entonces vamos al ritual Armero Desequipar 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 Camuflaje Vale Equipamos Ya tenemos el oro Y ahora, ¿qué arma vamos a elegir? Como dijimos antes Cric 6 Y nos vemos en el video Desbloqueando el oro Hasta la próxima Adiós 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 Adiós